Hola, ¿qué tal? Quiero platicar contigo de los pilares de la transformación digital para las pequeñas y las medianas empresas. En realidad, empresas de todo el mundo hoy se están transformando y muchas de ellas están utilizando las plataformas tecnológicas incluso para redefinir sus modelos de negocio. De inicio, podríamos pensar que solamente las grandes empresas, los grandes corporativos podrían ser parte de la transformación digital y utilizar tecnología, pero no es así. Debido a su gran estructura y procesos rígidos, las grandes empresas, fíjate, podrían ser más lentas para cambiar que una pequeña. Por eso es que la transformación digital es maravilloso. Las empresas pequeñas pueden ser tan ágiles al momento de adaptar nueva tecnología y se pueden redefinir así mucho más rápido. En nuestro país, México, las pymes conforman el 64% del total de las empresas y generan el 60% de todos los empleos. Si México pudiera potenciar digitalmente a las pequeñas y medianas empresas, tendría un impacto muy positivo en la economía. Es más, para lograr la transformación digital, las pymes deberían trabajar en seis pilares que propongo aquí específicamente. Primero, necesitas una mentalidad abierta al cambio. Desgraciadamente, donde la mayoría de las empresas fracasan es porque siempre han trabajado de la misma manera por mucho tiempo y tienen buenos resultados. Sin embargo, la transformación digital requiere de un cambio de mentalidad, no es un cambio tecnológico. Las pymes deben entender que la transformación digital requiere hacer las cosas de manera muy diferente y diferente y atreverse a hacer cosas que no estaban antes pensadas. Segunda, se tiene que enfocar en mejorar la experiencia del cliente. Esa es la clave de cualquier transformación digital, el cliente. Y muchos de los clientes requieren una experiencia más personalizada y rápida. De nada sirve tener un app, un portal y redes sociales si no atiendes bien a la gente. Hay que utilizar las plataformas tecnológicas para ofrecer mayor valor a los clientes y no solamente en estar pensando en integrar tecnología por integrarla. Tercero, el uso de las plataformas digitales para atraer a nuestros clientes. Todas las micro, pequeñas y medianas empresas deben aprender a utilizar redes sociales, buscadores y otros canales digitales para conseguir más clientes. Especialmente en estos días, los clientes pasamos mucho más tiempo en el internet y utilizamos estos canales. Las empresas tienen que conocer cuáles son las necesidades de los usuarios para que se puedan acercar a ellos y atenderlos rápido. Siguiente, el uso de las plataformas digitales para automatizar los procesos. De todas las empresas siempre existen procesos y actividades repetitivos y que de manera individual, la verdad, generan muy poco valor. Hay muchas herramientas digitales que pueden ayudar muy rápido a las pequeñas empresas a hacer más con menos, de forma tal que los esfuerzos se tengan que enfocar ahora en generar mayor valor y no hacer tareas operativas que no lo generan. Siguiente paso, el uso de herramientas de colaboración para que tu equipo de trabajo, no importa cuántos empleados tengas, sean más productivos. Mira, las plataformas tecnológicas pueden potencializar las habilidades de tus empleados. Hay que darles una computadora, no quitárselas como otros hacen, para que puedan tomar mejores decisiones y para que puedan hacer más trabajo, no importando que estén en su casa o en la oficina con la compañía. Y por último, la cultura de seguridad informática. Esta tiene que estar entre todos los colaboradores. Mira, una dependencia mayor de la tecnología de las plataformas tecnológicas es increíble, pero requiere también del conocimiento y de los riesgos que existen en el mundo digital. Están los hackers. Entonces, una cultura de seguridad informática a lo largo de toda tu organización es clave, es fundamental para el tema de la transformación digital. En medio de una crisis, las micro, medianas y pequeñas empresas tienen hoy la oportunidad de transformarse y seguir adelante y sobre todo de fortalecer la economía de nuestro país. ¿Quieres saber qué herramientas son de las que te he estado hablando? Visita mi portal www.usoyfernando.com y ahí vas a poder encontrar un centenar de herramientas que te pueden servir para que empieces a hacer tu transformación digital ya. Nos vemos la próxima semana.